Quiero darles gracias primeramente a Dios, a mis padres, a mi hermana, a mis abuelos, porque siempre están conmigo, me están apoyando en todo lo que quiero, siempre están a mi lado, nunca me dejan sola. Y me siento muy feliz porque hoy es un día que tanto he esperado y espero poder cumplir muchos años más de vida. Hoy escondes tus juguetes, hoy tu mundo va a cambiar, ya no los querrás usar, no. Por fin, por fin se ha llegado el día de hoy, ese día con el que tanto has soñado. Ese día que has esperado con tantas ansias, ¿te crees? Ese día es este día y este día es para ti, claro. Hoy te has puesto maquillaje, aunque no lo necesitas, hoy cambias tu personaje, te has vuelto una señorita, hoy te pones zapatillas, hoy dejas de ser la niña. Hoy te viste en el espejo y te quedaste pensativa, hoy sabes que tanto esfuerzo hace posible tu alegría, hoy le das gracias al cielo, ahora tus ojitos brillan. Hoy es el gran día de bailar tu vals, hoy crece la lista de tus pretendientes, hoy puedes gritar todo lo que sientes y vale llorar. El día de hoy luces como nunca, esta es tu canción, si te lo preguntas, hoy tu corazón brinca de emoción y cambia la esencia de tus travesuras. Hoy, hoy quedan atrás muchas cosas, las mismas que se vuelven recuerdos, bonitos recuerdos por cierto, tu infancia, esa niña traviesa pero con carácter, esa niña diablita y a la vez ángel, que nos hacía enojar, pero a la vez también nos hacía sonreír. Hoy es el gran día de bailar tu vals, hoy crece la lista de tus pretendientes, hoy puedes gritar todo lo que sientes y vale llorar. El día de hoy luces como nunca, esta es tu canción, si te lo preguntas, hoy tu corazón brinca de emoción y cambia la esencia de tus travesuras. El día de hoy, hoy es el gran día de bailar tu vals, hoy crece la lista de tus pretendientes, hoy puedes gritar todo lo que sientes y vale llorar. El día de hoy luces como nunca, esta es tu canción, si te lo preguntas, hoy tu corazón brinca de emoción y cambia la esencia de tus travesuras. El día de hoy. 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 Gracias por ver el video.